Recargando 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 Queda un enemigo Impecable Soy más fuerte y más astuto El factor sorpresa es esencial Ahorrando Recargando Recargando Debede Recargando Umova Gemlo Centinel en posición Solo queda un jugador. Despídete. Hora de saltar. Quedan 30 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Sin tregua! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habla, United! Venga, ya está, ya estamos, venga Quedan 30 segundos ¡Bike plantada! ¡Hugo va! ¡Hugo va! Me verán venir, te lo garantizo. ¿Me pilláis esto? ¿De qué? Comienzan las pruebas de combate. Señuelo. ¡Qué señuelo! ¡Aquí! ¡Satisfactorio! ¡Torreza desplegada! ¡Estoy descargando! ¡Arriba, muro! ¡Estoy colocada! ¡Cortina de humo! ¡Queda un enemigo! ¿Eso es todo? No os preocupéis, mis bots son inofensivos. Solo fallaron una vez, y dudo mucho que le haga falta ese dedo. Señuelo. ¡Suscríbete al canal! Recargando 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 Baja confirmada Recargando Ardiente Quedan 30 segundos Quedan un enemigo Solo queda un fugador Granada en posición Bot de alarma listo Granada desplegada No soy asistencia técnica Parece que al final toda tu movida científica sirve de algo Killjoy Siempre me salgo con la mía Centinela en posición Hora de un atajo Recargando Veo a un enemigo ¡Ojo que va! ¡Fuera! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Vamos! ¡Van 3! ¡Ya son 4! Queda un enemigo Acora no me los llevo por delante Ellos verán Torreta desplegada O sigo la pista Torreta desplegada 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 ¡Con moción! ¡Pegando! ¡Reventando! Queda un enemigo. Solo queda un jugador. ¡Pegadora! ¡Los destrozaré! Podéis encargaros de lo que quede. ¡Los atacantes ganan! ¡Nunca dudé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!